Hola mi querida gente de Piedini, hoy voy a enseñar a hacer unas enchiladas de desayuno. Es una receta muy fácil de hacer y la receta más básica y más práctica para hacer enchiladas y con ese toquecito peruano que no tanto nos gusta. Para eso vamos a ver los ingredientes primero. Y lo que necesitaremos es... 5 tortillas de harina, 2 cucharadas de harina, 1 cucharita de mantequilla, 1 taza de leche, 2 lonchas de queso cheddar, 150 gramos de mozzarella rallado, un ají de picor medio, ya sea el jalapeño o el ají amarillo para darle a este toque peruano, 2 tercios de pimiento picado, 1 tercio de cebolla picada, 2 ramas de culantro o cilantro, 3 huevos, 120 gramos de tocino, sal y pimienta y para las aras le echaremos media cucharita de paprika. El primer paso que tenemos que hacer es derretir la mantequilla y también, después de que la mantequilla se haya derretido, echar 2 cucharitas razas de harina. Tienen que ser 2 cucharitas razas porque si echan más, la mezcla podría espesarse bastante fuerte, bastante espesa, va a quedar grumos de harina y no les va a gustar. Por eso siempre la harina con moderación. Luego de echar la harina y la mantequilla, se quede más o menos un poquito, echamos toda la taza de leche de golpe. Y mezclamos. Bueno, y después de poner la leche, lo que echamos es una pizca o también podría decirse, media cucharita mejor dicho, de paprika. En este caso estoy echando sazonador que también contiene ají panca. Es una paprika con ají panca, sazonador. Y bueno, después de echarle el sazonador o la paprika, echamos 2 lonchas de queso cheddar. Echamos 2 lonchas de queso cheddar. Y bueno, como no tenía tanto queso cheddar, también échenle unos 30 gramos de mozzarella a la salsa. Echen el 30 gramos de mozzarella también. Y para dar este toque peruano, o este toque a picante, bueno, para el toque peruano necesitamos un ají amarillo picado. Pero si quieren el toque original mexicano, sin picante, echen un chile jalapeño. Y nada, vamos mezclando hasta que el ají o el chile se vaya más o menos cocinando. Y bueno, lo que hacemos después es freír 3 huevos. Obviamente echamos sal y pimienta. Y hacemos como una especie de bobo revuelto. Y después de unos bobo revueltos que no estén tan cocidos, echamos el pimiento picado, la cebolla picada, y el culantro finamente picado, o mejor dicho también licuado. Y vamos mezclando hasta que el huevo se cosa bien. Después de cocer el huevo, echamos el tocino. El tocino que prácticamente debe estar frito. Echamos el tocino. Y vamos mezclando. También lo pueden hacer con chorizo frito. Y bueno, echamos la salsa. La salsa que previamente hicimos antes. Vamos mezclando con el huevo y el tocino. Y bueno, después de echar la salsa, ya hay un poquito que queda así, vamos rellenando unas tortillas de harina. Vamos rellenando unas tortillas de harina con una cantidad no tan generosa. Y es que siempre hay que estar midiendo. Aquí relleno una, relleno otra. Y después de que ya he rellenado las cinco, las cinco tortillas de harina, lo que hacemos es poner la salsa encima. Se podría decir salsa encima. Y también ponemos ingredientes como tomate picado, pimiento picado. Y también póngale su queso mozzarella. Aquí los 120 gramos de queso mozzarella van exclusivamente para esta enchilada, para gratinar el queso. Ahora lo horneamos en una temperatura de 175 grados Celsius, o 350 Fahrenheit por alrededor de 20 a 25 minutos. Y después de una buena horneada, ya tenemos listas las enchiladas. Aquí sirvo mi porción. Y la verdad, de ser honesto, disfruté mucho esta receta. La verdad yo la hice y me encantó. Y toda mi familia también la disfrutó. Así que no pierdan la oportunidad de hacer las enchiladas y comerlas en casa. Y díganme, ¿Se ven apetitos de verdad? Gracias por ver el video.